Vamos ahora con dos canciones en géneros tradicionales del norte del Perú. Como es el triste y el tondero, lógicamente triste, se llama La Chongoyapana, de Arturo Chut y Saco. Y el tondero, el chilalo, de nuestra querida y recordada Chalena Vázquez, una compositora y etnomusicóloga, investigadora de la música y la danza de nuestro país. Vamos a verlos en esta presentación que nos brindaron aquí los chicos de Chiclayo. Un abrazo para ellos nuevamente, se les quiere mucho aquí en el programa y los esperamos nuevamente. Me refiero a los muchachos de Jarana y Son, que estuvieron aquí en Lima grabando con nosotros para una y mil voces. ¡Suscríbete al canal! Hace algún tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si lo encierras en la jaula, si se siente prisionero, ya en la lodo canta más, y sólo busca la muerte, no lo encierres en la jaula, si quieres que cante siempre. Si quieres que cante siempre, no lo encierres en la jaula. ¡Gracias! 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 Su canto es un canto libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!